Hola, ¿cómo están? Oigan, ayer hicieron una modificación en mi casa, aquí está, pusieron esta hermosísima ventana queda justamente al patio de atrás, pero les voy a enseñar cómo dejaron el comedor miren, ahí está todo el comedor, lleno de polvo, está todo empanizado Entonces, hoy les voy a enseñar a preparar un limpiador multiusos que pueden utilizar para poder limpiar sin tóxicos en su casa Vamos a usar un frasco, jabón, hongar, aceite de lima y agua Son los únicos ingredientes que vamos a manejar en este limpiador multiusos Utiliza un embudo para poder rellenar el frasco con 20 mililitros de jabón hongar Yo utilicé de los vasitos que son para medicinas pediátricas Luego rellena el frasco con agua hasta el tope Trata de hacerlo un poco más despacio que yo para que no se llene de espuma Después pon 20 gotas de aceite de lima Cierras el frasco y listo, solo agita y ya tienes tu limpiador multiusos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!